Música Municipalidad Distrital de Guaura inició con éxito talleres descentralizados del presupuesto participativo basado en resultados 2016 en el Centro Poblado Monguete con la finalidad de conocer la problemática y plantear soluciones a las necesidades de la población. La Municipalidad Distrital de Guaura realizó el primer taller descentralizado del presupuesto participativo basado en resultados 2016 y la cita se llevó a cabo el sábado 25 de abril a las 3 de la tarde en las instalaciones de la Institución Educativa de Monguete y contó con la participación del Teniente Alcalde de la Municipalidad Distrital de Guaura Gilmar Solor Sanomayona, Gerente Municipal, Contador Público Colegiado, Manuel Castañeda Cerna Sí, en realidad hemos visto con qué responsabilidad han tomado los pobladores de este sector de Jaiba, Monguete y Peñico con relación al presupuesto participativo 2016. Esta es la programación que está haciendo la Municipalidad cuya decisión tomada por nuestro alcalde Justino Valencia Pantoja es la descentralización, dar oportunidad a todos los pueblos, sobre todo los más alejados de tal manera que se puedan solucionar sus obras prioritarias sus necesidades más prioritarias que tienen ellos por eso que la apertura de hoy día ha tenido una gran acogida como ustedes verán, ha habido una participación plena de toda la población quienes en reuniones han determinado sus necesidades más prioritarias que ellos tienen. Se ha gustado la presencia también de representantes de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Local, de la presencia del señor Pacheco la presencia de la señorita Maritza Nestanza-Arellano quienes también han acompañado a las autoridades. Así es, agradecemos la participación de ellos estamos viendo que también están tomando con responsabilidad este presupuesto participativo 2016 ha estado presente la representante del Comité de Vigilancia y también el señor Pacheco que es el representante del CCL distrital de Guaura. En la próxima actividad, el próximo taller será en Humaya la población también se está preparando, se la invita para que participa. Se está haciendo las coordinaciones necesarias a fin de que toda la población de Humaya participe en ese taller que se va a llevar a cabo el 2 de mayo en la cual pues también, así como acá, se van a tomar pues acuerdos muy importantes y muy prioritarios para la necesidad de Humaya. Han visto nuestro facilitador también va a participar en esa oportunidad de tal manera que vamos a tener una me imagino que va a haber una asistencia mayoritaria. Equipo técnico, representantes de la sociedad civil Comité de Vigilancia, dirigentes, agentes participantes y población de Jaiba, Peñico y Monguete. Estamos acá pues culminando el presupuesto participativo 2016 de esta nueva gestión que le corresponde a la municipalidad distrital y consideramos que la forma como se ha planteado nos parece la correcta porque estamos viendo que esta nueva gestión debe de diferenciarse de las anteriores gestiones. Ese creo que es el objetivo. Hoy han logrado reunirse aquí en este centro educativo representantes de los centros poblados de Monguete, de Jaiba y de Peñico. ¿Qué opinión le merece que la gente se integre y puedan encontrar de repente de manera coordinada y concertada la solución a las prioridades de sus respectivas comunidades? Claro, creo que hay un tema que es importante. Tenemos que pensar en el desarrollo territorial. O sea, las municipalidades, las gestiones de las municipalidades tienen que ser en función del desarrollo territorial y que nos permita no solamente mirar la inversión en cementos, en plazuelas, no en avenidas, que yo considero que son necesarias. Hay muchos pueblos todavía que necesitan eso. Pero hay que mirar el tema del desarrollo desde la parte que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con la tecnología para el sector agrario, en la cual esa es la actividad principal. Adicionalmente a esa, hay un tema que podemos decir que los productores agrarios en esta zona estamos en desventaja frente a las otras cuencas. Como verás, en la cuenca de Guaura, porque en este momento estamos ubicados en la cuenca de Supe, territorio del distrito de Guaura, territorio de la provincia de Guaura. En la cuenca del Valle de Guaura, pues la agricultura es todo el año, ¿no? Y acá la agricultura es solamente medio año, por la avenida del agua, ¿no?, que nos permite trabajar de esa forma. Entonces acá necesitamos mejorar el tema de la infraestructura de riego, necesitamos mejorar, hacer un mejor manejo del uso del agua y necesitamos generar empleo para la gente, ¿no? Ajá, perfecto. Hemos visto que después de culminar el taller, ha conversado usted con un grupo de pobladores, están coordinando, concertando de repente para volver a reunirse y poder seguir encontrando el camino correcto. Por supuesto, acá el tema es que tenemos que coordinar, acá creo que el tema es que tenemos que estar juntos los pueblos de este territorio, ¿no? Acabamos de tomar una decisión como representantes del sector agrario para que se le dé todas las facilidades a los funcionarios, porque de eso se trata, hay que tratar de darle todas las facilidades para que ellos puedan hacer su trabajo de una manera cómoda. Agradecemos al señor alcalde y a todos sus regidores y también a los representantes en este presupuesto participativo que es 2016, también ya que hemos podido en esta oportunidad reunirnos juntamente con el pueblo de Peñico, también Jaiba y Munguete, quienes somos nosotros los representantes. Bueno, agradecer porque realmente es una manera en la cual podemos participar y poder exponer nuestras necesidades. y esperamos que la voluntad política de nuestro alcalde, pues, podamos tener en este año al menos el apoyo, ya que muchas autoridades han pasado por aquí y a través de ver la necesidad de estos centros poblados, a veces no han puesto tanta atención. ¿Qué opinión le merece que se haya iniciado justo en este sector el primer taller descentralizado y que no haya sido en Guaura o en otro lugar más cercano a la ciudad, sino que se haya dado inicio en este lugar? Bueno, yo creo que agradezco una vez más por esta oportunidad y por permitir que sea o elegir este lugar, ¿no? Que sea el lugar donde se haya dado inicio. Yo creo que para mí es satisfactorio haber podido estar aquí y que se haya dado inicio. El presidente del Centro Poblado Munguete, señor Efraín Ramírez Melo, fue quien brindó las palabras de bienvenida y agradeció a las autoridades por elegir su comunidad para que los vecinos de Jaiba, Peñico y Munguete expongan sus necesidades prioritarias. Asimismo, el responsable de la oficina de participación vecinal de la comuna Guaurina, señor Alejandro Ríos Mendoza, dio a conocer el cronograma del presupuesto participativo 2016, donde anunció que el siguiente taller descentralizado se llevará a cabo en el Centro Poblado Humaya el próximo sábado 2 de mayo. Por su parte, el teniente alcalde Gilmar Solar Zanomayona saludó la participación de la población y anunció que la actual gestión viene trabajando para demostrar que Guaura no solo es el casco urbano. ¡Gracias! ¡Gracias!